Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a otro vídeo y en esta ocasión vamos a hablar sobre el posible lanzamiento de un nuevo juego que yo me he enterado gracias a Cristian Rivera que me comentaba en uno de los vídeos que he subido de Teamfight Tactics me decía, Tencent lanzará el 10 de julio un autochess que se llama Chess Rush, lo anunciaron ayer y hoy lo probaré aunque ya sabemos de lo que es capaz de hacer Tencent en juegos hombre, obviamente Tencent pues tiene muchísimas cosas buenas y alguna cosilla mala también pero es que la posibilidad de un juego como Teamfight Tactics o Autochess generado por Tencent me parece que es una puta locura y yo estoy muy hypeado, por lo tanto lo que he hecho ha sido irme directamente a buscar información y he venido a areajugones.esport.es, una página de noticias de videojuegos y pone aquí, siguiendo, perdonad, siguiendo el éxito de Teamfight Tactics Tencent lanzará Chess Rush, vamos a ver un poquito de que habla, vamos a comentarlo por encima dice que hace tan solo unos días el gran público pues pudo jugar a Teamfight Tactics que es el videojuego que he subido un par de vídeos de LOL que bueno, al final lo que hace es un esquema parecido al juego de Dota en el que se ha basado también Autochess y bueno, pues ahora parece que Tencent no quiere perderse este éxito y busca subirse al carro anunciando Chess Rush, una nueva obra enmarcada dentro de este género cosas importantes, bueno, pues lo importante es que tiene previsto aterrizar dentro de muy muy poco y para móviles, con un esquema muy similar a Teamfight Tactics partidas de 8 jugadores, derrotar a los otros 7, galería de más de 50 héroes con diferentes niveles tablero de 8x8 y lo que más destaca es que tendrá diversos modos de juego por lo que eso le da un abanico y una riqueza bastante importante según lo anunciado Autochess contará con el modo clásico que es básicamente igual a lo que vemos en Teamfight Tactics pero también tiene el modo turbo en el que las partidas tendrán una duración máxima de 10 minutos eso me parece que es clave porque a mí me gusta Teamfight Tactics pero lo que no me gusta es que a veces las partidas, para ganar una partida te tires casi 40 minutos delante del ordenador a mí eso me tira un poco para atrás y este modo rápido, modo turbo que podría tener Chess Rush sería clave, importantísimo por lo menos para gente como yo que no le gusta estar tanto tiempo para jugar una partida y quiere algo más rápido, algo más dinámico además tendrá un modo cooperativo que podremos disfrutar haciendo estrategias en el juego con nuestros amigos increíble dice que llegará a iOS y Android el 3 de julio sin embargo para versiones pertenecientes a España y Portugal habrá que esperar una semana más hasta el 10 de julio bueno, sabiendo que puede salir mañana o pasado me buscaré las mañas para intentar probarlo antes del 10 de julio y enseñaros el juego seguro otras cositas que he leído por ahí es que parece que va a ser una versión global que el juego va a ser una versión global ahora mismo estamos en la página de Facebook de Chess Rush oficial aquí vemos el logotipo de Tencent el logo, la página de portada dice hola, estamos a solo unos días del lanzamiento oficial de Chess Rush en iOS y Android es un juego de estrategia donde los jugadores construyen una formación eligiendo más de 50 héroes y conviven contra otros 7 ¿estás listo para poner tus estrategias a prueba? tenemos aquí una imagen la verdad es que me llama mucho la atención y sobre todo la clave de esto es que creo y lo más importante es que va a ser global que vamos a poder competir contra gente de otros países que tienen muchísimos héroes ya de partida las partidas de modo rápido y que imagino que a la larga acabará saliendo un competitivo aquí tenemos la imagen que yo creo que refleja un poquito todo lo mejor para móvil 10 minutos de partidas, rápido y bueno pues que va a ser global que vas a poder jugar y enfrentarte contra toda la gente del mundo eso me parece que es algo fantástico que deberían de tener todos los juegos pero que obviamente por razones técnicas en juegos como Arena of Valor o LOL o otros juegos tienen que estar separados por servidores pues oye que yo ahora puedo jugar con alguien de Argentina o de México hacer partidas personalizadas con la gente de la comunidad de la What's Army son cosas muy importantes de cara a sacar un nuevo juego así que bueno yo estaré al tanto, estaré esperando espero que esto os haya gustado, que os interese porque yo estoy seguro que a mi me va a flipar este tipo de juegos me molan y si más si son rápidos y globales creo que son dos ingredientes importantísimos así que nada chicos lo vamos a dejar por aquí y os traeremos más novedades en cuanto que las conozcamos y por supuesto intentaré enseñaros el juego en cuanto que esté disponible un saludito, espero que os haya gustado esta noticia yo vengo muy hypeado y voy a contar las horas del reloj hasta que se pueda jugar a esto así que vamos a dejar por aquí muchísimas gracias por haber visto el vídeo un fuerte abrazo, un saludo y nos vemos, chao